Vemos en pantalla entonces Florencia y Mauro Dos de los nuevos Van a hablar del juego y de la casa A dos días de la votación Mañana martes Prueba del líder El miércoles se nomina Va a estar lindo ver que vota cada uno de los nuevos Si vos ganas la prueba del líder Ahí va a ser otra cosa Si vos ganas la prueba del líder Mauro, esto cambia completamente No, 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 no No sé por qué le tienen Tanta fe a A Dami, no sé por qué Por qué, no sé por qué Entrena el loco, por qué, por qué le tiene fe Si boludo, pero siempre son de fuerza Siempre las pruebas son de fuerza Por eso a Damián le tienen un poquito de fe Pero, pero a Mauro también Che, o no Después, este, que te voy a seguir Tomar todo con pinzas Todo eso, por lo menos hasta Hasta mañana que se vea el líder Porque ellos también actúan dependiendo de quién es el líder Sí Vamos a ver cómo habla Florencia Después del cruce que vimos que tuvo Con, 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 con Denu hoy Porque la casa la tiene entre ceja y ceja Yo creo que entre Paloma y ella Las chicas y los chicos pueden ir contra ella En cambio, de los varones Pueden ir contra Damián Pueden ser que quede De los cinco nuevos Que entraron hace quince días Que, perdón, diez días Pueden quedar solamente Damián y Florencia Ni Paloma, ni Darío Ni Ma, ni Ni Mauro Así es Nah, boludo Dejate joder y después con Con otro Si es una Es una paja lo de los caracoles Que tengo que hacer Aguanta, yo te lo digo porque me da gracia Sí, vos Es, eso Es vasto ¿Sabes lo que a mí me pasa? Es como que a mí me da bronca Porque Tipo, obviamente que dicen No, sí Porque Yo estoy acá hace ochenta años Estoy hace cuatro meses Y me la estoy revancando Eh, pero yo si 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 estuviese hace tres meses Estaría re contenta, boludo Obviamente no pudo hablar Porque no sé A ver Lo que dice Florencia es Lo que se llama Un derecho de piso ¿Por qué? Porque hoy la callaron también Ah, no se nos mostré a eso Esperen Vamos a hacer un micro Un micro Un micro Una micro pausa Porque Le pararon el carro hoy a ella también Se lo paró furia A ver si lo tengo por acá Acá está, acá está Hoy furia le paró el carro Por eso entiendo Que Flor dice No tengo por qué bancarme tantas cosas Cuando yo también Ya he empezado a jugar Furia le para el carro No sé por qué Upa Mirá mi vida Yo te explico Vos vivías acá Para explicarme las cosas No, bueno Entonces callate Furia se le calentó 5 y media ¿Por qué dieta? Hicieron que sirvieron un montón Mirá, yo te explico Mirá, yo te explico Mirá, yo te explico ¿Vos vivías acá? ¿Vos vivías acá? No Bueno, hicieron que sirvieron un montón No, bueno Entonces callate Esa de ahí a que hablamos de verdad No Que quedó callada No Muy bien Bauti me haces ir de atrás Nosotros sabemos ¿Cuánto necesitas? Por eso Nosotros lo hicimos Para que usted diga Porque nosotros sabemos Tipo, no es disforma No es tipo, vale Crean, ¿no? Lo tengo en la cabeza Trabala No es increíble todo Nada de lo que digamos Pero boludo Hoy nos levantaron temprano Y ellos decían Son las 3, 4 de la tarde ¿Qué pasa? No tenemos sol No sabemos qué hora es Pero sabemos más No nos dejan dormir Que es apenas Supongo que estaban hablando Del tema de despertar Porque no tienen luz Si el gran hermano No les prende la luz No se despiertan Entonces, no me vengas A decir vos Qué hora es Porque yo estoy Hace 3 días De 3 meses acá Y si un poquito más que vos Volvemos a la casa En directo Escuchando lo que dice Mauro con Florencia Claro Pero es mi sueño Estar acá, boludo Entonces, que haya gente Que le chupa 3 huevos Y que le da igual También me da bronca O sea, te juro Que no puedo hablar Porque no sé No sé qué se siente estar Hace 3 meses acá Y bancarse todo Fumar todo Comer como el orto Pero date cuenta ¿Entendés? Que estás acá Porque te lo ganaste Y porque Sí, sí, sí Entonces, también Nos vengan a decir No, porque ustedes Tienen información afuera Ustedes se la pasaron de vacación Y no sé Está en modo de No me tengo que aguantar En derecho de piso No tengo por qué soportar Que ellos me digan Ah, no, que ustedes Bueno, aguántensela Papito Yo también lo estoy esperando Yo también lo puse re mal Y un montón de cosas O sea, nos lo merecemos De la misma forma Y se nivela todo acá Porque hay todo lo que sale afuera Y te das cuenta Cuando estás acá dentro Que cambia todo tan rápido Que es lo mismo Fuera joda Sí Y mismo las personas Son diferentes Pero obvio O sea, por eso me digo Me daría bronca irme Ah, cortaron El domingo No te vas, sí Me daría bronca irme Este domingo Eso es atargado Ahora vamos a ver Que ha gritado, eh No, bueno Tocate No ¿Verdad es que no voy? Me daría bronca irme Sabiendo que hay un montón Que se quieren ir O que no lo están disfrutando ¿No entendés? Uh-huh No Oye, pero por eso Pero no puedo ir pensando en eso Porque si no voy a estar todo el día así No, hombre, por eso hacé Por eso Voten bien No, primero me quedé hablando Viste allá afuera Y después me acosté acá Que estuve, no sé Como 15 minutos Estaba solo Estuve a punto de llorar, boludo ¡Aww! ¡Mauro, no! Y Es increíble eso igual, eh No me las habla mucho Como soy yo también Igual también te sirve, boludo ¿Qué sé yo? O sea, como que te despejo Un toque Uh-huh, uh-huh, uh-huh Vamos a ver qué hacen Estos dos mañana, eh No dudes Todavía no sé En qué grupo me da yo Eso sí que me va a costar Pero, pobres chicos Se notan muy forzados Y apurados Para caer bien Y para meterse en grupos Donde todavía pasó Una semana recién Como que se ven obligados A estar en un grupo Viste Es como raro todo Pero es como que No hace falta estar en un grupo Tampoco Claro, no creo que sea lo más No es jugar Pero estar sola es horrible Sí, bueno Pero yo también Yo no estoy en ningún grupo Y Y la verdad que Me siento cómodo Porque Hablas con todos un poco O sea, eso tampoco Tampoco sirve No sirve Me tierras en un grupo No, tampoco Tampoco sirve estar con todos No, yo creo que tampoco Tampoco Mañana van a tener que dar Todos los nuevos ¿Eh? Y si vos Tipo Se puede cambiar la plaga así Sí, no Le rompo la psiquis A ellos Literal Literal ¿Saben qué pasa? Por el cuerpo Por la actividad física Por el entrenamiento Le tienen fe a Mauro Por eso todos están diciendo Chicos nuevos Hagan vos A los chicos viejos El chino la va a tener complicada Dicen Porque vieron que el chino Siempre gana Vieron que el chino Siempre es el que El que El que gana todo Y eso Entonces Los chicos dicen Yo voy a dar todo de mí Pero no sé ¿Viste? Literal También te estás ganando el lugar Te ganas el lugar Sí, sí, total Y Sabri Mirá Sabri entró la primera semana Mirás como se ganó el lugar Por eso te digo Eso es un hombre Y sí ¿Quedo venir? No, me fui con el seco Antes de entrar Y no quiero joder Me fui con el seco Igual Sí, yo voy a ir también Ahora dentro de poco Pero ¿Cuándo? ¿Cuándo has hecho eso? Pero Pero Todo el tiempo con eso Está bien Igual es entendible Porque están hace tres meses Y ya no saben Ya se conocen Toda la vida de otros ¿No? Pero Igual hay que pensar En el juego Boludo Es que no hay tal juego Y como hicimos El juego ese Un poco más seguido Que Se preste más Va a hacer esas cosas Si no Es todo lineal Con esas cosas Solo podés mover un poco Las cosas Mauro quiere mover un poquito La casa Dice que Repitiendo los juegos Que pasaron ¿Viste cuando se dieron los besos? ¿Viste cuando se jugaron Al juego de la silla? Mauro quiere picantear En la casa Porque ve Que todo está un poquito llano Y tiene razón Ahí va generando No sé Nuevos vínculos Nuevas acciones Se van como despertando Un poco Porque si no Termina siendo todo igual O sea ¿Qué hacen? O sea Se levantan Hacen chistes Todo el tiempo Que si yo me prendo En un montón Pero Si vos me des de lejos En un montón Estoy como Pero bueno Venimos afuera No estamos adaptando Lo importante es que Si Llega un punto En el que los chistes Son los mismos Se cuentan las mismas cosas Olvidate Y ellos no tienen idea Pero yo no se puede Si las voy a decir Pero bueno Si una de esas En un pequeño sabe No sé qué A ver O sea Ya está No me voy a poner A discutir Pero lo de Deni Si Porque yo lo hice Jodiendo Es como que llora Venga Y cuelgue eso allá ¿Entendés? Mirá como está hablando De lo que pasó Con Con Denu Con Denu Con el pulpito Y nada No lo hice a propósito Me abronca Que me venga a hablar mal Porque me hizo quedar Mal enfrente de todos No es que ya vino En privado Y me dijo Che boludo Sabes que eso O sea Decidme Che boludo Sabes que Me pone mal ¿Entendés? Vino y me hizo quedar Como una pelotuda Enfrente de toda la casa Me hizo quedar Enfrente de toda la casa Ya está boludo Que se yo Por eso me puso mal Y casa me decía Que no trabajes Lo de Deni Bueno Y si No voy a dejar Soy la nueva Fijate como está caliente Que quedó caliente Porque La 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 expuso Podemos decir Sí Expuso frente a toda la casa Por el tema del pulpito Ella dice que no Que no lo hizo A propósito Un poquito de esto Un poquito de aquello No lo veamos Es una participante Ah No lo vea más Juego No Olvidate Todo la afuera Olvidate Que me explique entonces Por qué lo hizo Para qué lo hizo Tipo Por una joda Para qué Yo sé que sabes un montón Es raro eso Es una paja Sí Es una paja Bueno pero olvidatelo Por eso Sabes lo que me hubiese A mi gustado Estar acá Hace tres meses Bueno pero por eso Vos lo sabías todo Mirándolo de espectador Ahora flaca Sos una jugadora Olvidatelo De vuelta Olvidatelo Olvidate Que Que te hizo Olvidate Sí bueno pero cuesta Si ya lo sabés Cuesta olvidar chicos Esto Hablan De cosas que pasaron Hace dos meses Como si fuese hoy No se van a olvidar De algo que pasó hoy No Yo me lo ponía Ahí entra Emma Así que la charla Ya un poquito cambió Vamos a ver El último El último fragmentito Que les guardé Y después vamos a ver Mucho más de la casa En directo